¡Suscríbete al canal! Estuve trayendo vídeos, ¿vale? Pero, 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 pero me he dicho ¿Para qué voy a volver a traer? Casi lo mismo que traje Voy a dejarlo, voy avanzando hasta más o menos por donde me quedé Y ahí que vuelvo No sé si me quedé más o menos por aquí la vez anterior Cuánto es de que se me borrara todo Pero es que este fin de semana hay por dos en vehículos Audi He dicho, coño, si estamos con el trofeo amateur ¿Qué es lo que me falta para pasar al siguiente nivel? Vamos a grabarlo con un Audi Y a eso vamos, tenemos el TT Y tenemos este precioso RS5 Con esos colorines tan monos Tan camaleónicos Cantoso Como debe ser un coche, hay que ser cantoso Aquí es un juego, joder En la calle yo no llevaría ese Audi Pero aquí, como si es rosita Pero bueno Ahora quedamos, vamos a darle un poquito Madre mía, como estamos hoy Vamos a darle un poquito al juego Ahora además ya notaréis un ligero cambio En los últimos vídeos normalmente creo que ya he empezado a subir algunos en 60 FPS de este juego Porque hasta ahora he estado grabando en 30 Hace un tiempo hice cambios en el canal Empecé a evolucionarlo un poco, a meterle más contenido Intentar traeros más tutoriales Me está siendo difícil, no tengo tanto tiempo Pero lo que sí Me gusta es Traeros la mejor calidad posible de vídeo Y creo que eso lo estoy consiguiendo Entre los filtros del Sony Vegas Que es el programa que uso para editar Y la grabación en 60 FPS Se agradece mucho todo ¡Todo! ¡Hostia! Ya estamos cerrando camino Mira, paso de hacerme No voy a hacerme derrape Porque lo que me interesa es sacar un buen crono Y quedar en el top 3 Así que vamos a ello Joder, me encanta, me encanta como suena este coche ¡Epa, yepa, 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 yepa! ¡Madre mía! ¡Me encabritado! Suerte que tenemos tracción asimetría Esta tracción 4 de Audi Que si no La tracción 4 de Audi Cuando más se agradece es en los derrapes Sorprendentemente Yo pensé que iba a ser más para ayudarme la tracción O sea, en una curva normal Y lo que me ayuda es a coger las curvas de lado A más velocidad Y tener control sobre el vehículo Si os doy cuenta de todas Forzando un poquito el culo El coche pasa casi mejor Claro, estamos hablando de esta potencia Este peso y este coche A lo mejor la tracción 4 en otro vehículo No pasaría esto No hemos batido el tiempo Tenemos que batirlo ahora Me he salido Me cago en todo ¡Hala! Ya empezamos Vamos a intentar Vamos a intentar Vamos a intentar A ver si en esta ya Tenemos que sacarnos el crono Otra vez la puta curva ¡Hostia! Me parece que la crono va a ser en la tercera vuelta Y muy ajustada Con esta maldita curva ahí Que no es difícil Pero es que me pilla por sorpresa Claro, te pones tú a hacer una curva cerrada a derecha Cerrada a derecha Y de repente Se que abre el circuito Piensa que tiene hueco Y no, se cierra más la curva Lo único que es más ancho El asfalto Bueno, ponen a rebufo A ver si así Vale, vale, vale Venga No me la paso Pero bueno La siguiente vuelta Ya creo que sí Hemos bajado de... Conseguí bajar al 018 Al 118 Esta vuelta parece que tiene mejor pinta que la anterior Bueno, los que estéis viendo el vídeo Me gustaría que me pusierais opiniones De los coches que pensáis de cada categoría Porque estoy... Bueno, no es que lo tenga muy verde Sino que sí me gustaría saber Vuestras opiniones sobre los vehículos en cada categoría Compactos, cuáles os parecen mejor Deportivos El mejor para cada situación, ¿vale? No es lo mismo El mejor para... Por ejemplo, tienes que hacer derrapes Que para hacer una contrarreloj Que simplemente una carrera con más gente Claro Las carreras con muchas curvas No es lo mismo que una carrera con muchas rectas Y si además vas solo No tienes que usar tanta aceleración Porque no hay nadie que te moleste Al pasar después de una curva Nadie que te frene Esto es para mantener una velocidad más constante Mira, como he dicho En la tercera va la vencida Aquí vamos ¡Dentro! Muy bonito Muy buenos cronos Venga, sigamos Son tres carreras Pedazo de puente Como para hostiarte desde ahí arriba Madre mía Este es velocidad máxima Que la voy a alcanzar Espero que en esta recta Si no me molestan No, porque he puesto arriba Hala, ahí Venga, cerrando camino Pues ahora en la bajada Quito a este del medio Si me deja No hace falta frenar tanto Pero no quería arriesgarme la curva Venga Vamos a ver si le pillamos el rebufo No me gusta llevar gente delante Nunca Ni en las carreteras de verdad Ni aquí Nunca sabes Cómo te van a frenar Bueno, yo creo que después de esta curva Que es el mismo circuito Cuesta abajo Como veis ahí Ese circuito que pasa en paralelo Será donde puedo hacerlo De los 233 km hora Ya que voy a ir Completamente en solitario Joder Con los récords de derrapes Están pesados Ah, lo tomo Unos poquitos de puntos Ya está Al menos me han dado Mis 500 de fama Los llevo muy pegados Venga Va Va Venga Esos 200 Ya hemos pasado la barrera Los 200 Seguimos teniendo espacio Para coger la velocidad Sobrepasado 233 Vamos a ver por cuánto Ya está No, no la jugamos más Pero en eso tampoco Joder Pero cómo que penalización Si solo pisa con dos ruedas Luego hay otras curvas Que las pasas de golpe entera Por la hierba No te dicen ni pío Y luego pasa esa Y ¡Pum! Venga, penalización Lo que no quieres Que gane Maldita máquina Los cojones Ahí va Me distraje mirando el mapa Ahí venga va De derrape Ya voy a entrar en el top 3 Voy a cumplir La destaca Más me da Si os hago más fama Que como tenemos el x2 Con Audi Como dije antes Vamos a subir Mucha más experiencia Ya está Puta madre Tiki, 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 tiki Primero Otra Dos estrellitas Tiki Vamos a ver La siguiente carrera Me parece que esta va a acabar de noche No me gustan las nocturnas Pero nada Enfrentamiento de curvas Tengo que hacer en este No me gustan las nocturnas 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 Mierda Bueno, 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 creo que tengo tiempo de pasar Me lo pensé que iba a ser más corta la cosa y no me iba a dar para ello Pero me ha dado de sobra Normalmente esos enfrentamientos de curva los ponen muy rápido, muy cortos Con nada que te salgas, yo que sé, 30 centímetros que vayan sin tomar puntos Ya están perdidos Bueno, y parece que el circuito no era nocturno, como dije Era el amanecer, no era el atardecer Perdón por el error, pero bueno, tampoco lo hemos proyectado juntos por esas cosas Que no somos el hombre del tiempo Otra vuelta, sector limpio Pero no me voy a sacar carrera limpia porque creo que he tocado antes pared, si no me recuerdo mal Estaría bien sacarle otro poquito más de experiencia, yo que sé, acabar la carrera con algo cercano a los 10.000 puntos 12.000, estaríamos hablando ya de 24.000 puntos en esta carrera, más las anteriores Me podría suponer una subida de nivel O sea, sé que el nivel nos da más velocidad, nos da más habilidades, pero vas desbloqueando coches Y en vistas a que iré pasando niveles, pues necesito tener más coches Sobre todo cuando acabe el Tour, por así decirlo, como se llame, la básica Modo básico y pase a los DLCs, Ignition y todo esto Oh, qué pena, qué pena, qué pena Podría haber hecho carrera limpia, creo Bueno, llevo 12.000 puntos de fama Echarle luego el multiplicador por 2 La verdad que está siendo muy nutritiva esta carrera Es un poco aburrido ir todo el rato al primero Pero me voy a poner de puntos como un loco A ganar más fama que los niños del gran hermano Sigo sin verle qué problema le ve la gente a este juego Mucha gente que está descontenta con él Que les pareció tirar el dinero Y yo, la verdad Tampoco me ha costado mucho, pero Lo veo una... Un gran juego Claro, a lo mejor tiene que gustar el mundo de las carreras No es un simulador ¿Vale? Porque las físicas son más realistas Que las turnos por speed Pero, a mi parecer, no llegan al nivel de un gran turismo Si no vas a pasar De un buen descans, pero... Joder, pero mola Es algo intermedio Ni tan arcade como el Nidfor Ni tan simulador como el Como el Assetto Corsa O el PlayScar, la Turismo Están un poquito por debajo Pero bueno Ya te digo Subida de nivel Dos subidas de nivel en una sola carrera Dos coches Y cinco diseños Incluidas las pinturas cromadas para Audi Oh, qué bonito A ver, esto es Maserati Drift Vamos a hacer un Drift Sí, vamos a hacer un Drift Con Maserati Y yo creo que por hoy ya Vamos a dejarlo No quería sacar un vídeo muy largo Tampoco demasiado corto Vamos a ver Primera curva Qué mal, qué mal, qué mal Es que son micro curvas esto No llegan a ser ni curvas Si no hay que ir a ganar Llevo 5200 puntos Y tengo que llegar a 9200 No me saco No me saco todos los que me faltan En esta curva Ni de coña ¿Ves? Bueno, se va a reintentar Venga, va A ver si esta vez No me he quedado tan mal Así que solo necesito Las primeras curvas A hacerlas mejor Y yo supongo que me las saco Va Y luego lo mandaré Como desafío Para la gente Buah Se ha sido un poco mierda Hombre, yo creo que la cosa Mejor que antes, eh 5700 Antes iban por 5300 Pero así, ¿no? A lo mejor lo conseguimos Y me vuelvo a hacer una curva Igual de buena que la de antes Aquí Vamos, no me jodas Por favor 9400 Conseguido Mira que Me ha salido cutre El derrape Pero bueno Conseguido Diseño Bla, bla, bla Vamos a aclarar el desafío Para mis queridos compañeros Un solitario Este Por invitación Y se lo mandamos a la gente Necesitar Franfli, Dani Y vamos a fomentar A ver si así Consigo que entren más Bueno, 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 bueno Como ha ido la cosa Muy bien, muy bien, muy bien Pues Yo creo que esto ya Si que ha sido todo Todo, todo Por el vídeo de hoy Por ahora Ya hemos pasado Al nivel ¿Esto cuál es? ¿Cuál es? Porque si es Semi-pro Vale, trofeo Semi-pro Pues estamos en el nivel Semi-pro Así que chicos Nos vemos en próximos vídeos De este De otro juego de carrera Principalmente Como ya sabéis Hasta pronto